Amigos, en esta parte de acá en el Centro Internacional de Noticias de C24, recibimos a David Fallas de CCK Centroamérica. ¿Y saben por qué? Porque viene a presentarnos los recientes análisis de un estudio realizado por la empresa de comunicación CCK que comprueba que los centroamericanos se sienten incompletos sin su celular. De acuerdo con los resultados de esta investigación, 7 de cada 10 personas en la región tuvieron reacciones negativas ante la potencial ausencia de su smartphone y 6 de cada 10 afirma que el aparato tiene una incidencia negativa en una conversación entre dos personas. Para ahondar en los resultados arrojados por este estudio, conversamos ahora con David Fallas, gerente regional de Data Meaning de CCK. Bienvenido David, gracias por estar acá acompañándonos a nosotros y te pido que pongas el celular en la mesa. Ni siquiera lo traje. Ok, porque yo tengo dos y el otro no sé qué lo dice. No, más bien muchas gracias Gustavo por el espacio. Realmente para nosotros compartir los resultados de esta investigación que hicimos en Centroamérica es realmente importante. Ha sido una investigación que nació con la necesidad de entender cómo la tecnología hoy incide en las relaciones entre las personas. Es decir, que es una empresa de relaciones estratégicas y nos interesa muchísimo entender y conocer precisamente cómo es que la gente hoy está interactuando a partir de la tecnología. ¿Y cómo manejaron ese estudio? ¿Cuántas personas le hicieron las preguntas? ¿Cómo fue que estuvieron con entrevistas? ¿Cómo fue el estudio? Sí, bueno, hicimos una encuesta digital de 1.470 personas en toda la región, pero no quisimos limitar a la encuesta porque muchas veces las personas en las encuestas no necesariamente dicen todo la verdad. Entonces lo complementamos con ejercicios de observación en restaurantes, bares, cafés, nos sacrificamos yendo a estos lugares para observar a la gente. Y además hicimos un experimento social que es bien interesante porque pusimos a dos grupos de personas a conversar entre sí, unos con presencia del teléfono móvil, otros sin presencia del teléfono móvil. Y les aplicamos un instrumento científico de la psicología que se llama el inventario de motivación intrínseca, que lo que mide es el nivel de interés, de relación, de tensión y de esfuerzo que hay en una actividad, en este caso en una conversación. Para ver las diferencias entre los que tenían y los que no tenían teléfono móvil. Fíjate David, entonces me imagino que descubrieron muchas cosas que están intrínsecas en esa relación que uno también tiene con el celular. Por ejemplo, no sé si tú tienes pareja y en ocasiones hay que poner hasta un código. Un código de vamos a dejar el celular para estar... De hecho, más del 60% de las parejas afirmó haber discutido por el uso excesivo del teléfono móvil en algún momento, ¿verdad? Muy maíz. Sí, es bastante crítico. Incluso es interesante porque cuando empezamos a segmentar las diferentes poblaciones, las parejas que están entre los 24 y 45 son los que más discuten. Esto me permite hablar de otro tema, es el tema del trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de los usos del teléfono, la mayoría de la gente lo usa precisamente para estar en contacto con sus seres queridos. En el caso de los adolescentes sí es un tema más de entretenimiento, pero en el caso de los adultos con pareja y los adultos con hijos, señalaron que el trabajo era su segundo principal uso. Entonces, una cosa que descubrimos fue que a mayor nivel de responsabilidad en la vida hay un mayor nivel de dependencia. De hecho, esas 7 de cada 10 personas que hablábamos, la mayoría corresponden a esos dos segmentos, a la gente que trabaja. Esto rompe el mito de que son los más chicos los que tienen un problema con la adicción y con la tecnología. En realidad estamos teniendo un problema en otras edades también. Fíjense que a veces uno dice, no, no puedo apartarme del celular porque es mi medio de trabajo. Es una excusa eso. Así es. Sí, y es que como tenemos ahí nuestro trabajo o en el caso de los que son padres, tienen el cuido de sus hijos y saber si llegaron bien de la escuela o tienen el cuido de sus padres mayores de pronto. Es más difícil desapegarse el teléfono si tenemos una responsabilidad. O sea que no hay moral del padre para decirle al hijo, no puedes usar el teléfono. De hecho es interesante porque la mayoría señaló que han utilizado el teléfono como herramienta más bien de entretenimiento para sus hijos, ¿verdad? Más de un 60%. Y por otro lado, cuando hablan de qué límite le establecen a los hijos, es sobre todo límite de tiempo prioritariamente. Pero es bien interesante con lo que arrancamos de cómo se siente la gente si no tiene teléfono. Precisamente la gente decía frases como, me siento vacío, me siento, siento que estoy dejando una parte de mí. Pero a ti te ha pasado, me imagino. Sí, claro, claro. A mí se me queda el teléfono y el día es diferente. No, no, a todos, a todos, a todos. Inclusive, bueno, realizando el estudio creo que además empecé a tomar un cierto grado de conciencia también. Porque precisamente uno de los elementos que es el problema en general que estamos abordando aquí es que, y el estudio lo resumió en lo siguiente. El teléfono nos acerca a quienes están lejos, pero nos aleja a quienes están cerca. De alguna forma el que tengamos hoy teléfonos presentes en nuestra conversación, podría estarnos distanciando, podría estarnos desenfocando, al menos del momento presente. Qué feo cuando ven a unas personas en una mesa, todos están con su celular, nadie está pendiente de nada. Yo he visto casos de que, por ejemplo, de amigos, de familiares que le envían un mensaje en el segundo piso a su hermano, a su mamá. Eso pasa. Sí, sí, hemos ido perdiendo. Y ese término de tecnoferencia, ¿qué es? Bueno, precisamente la tecnoferencia es un concepto que nace, no es nuevo, en realidad nace, por ejemplo, desde que existe la televisión. La televisión ya en algún momento se cuestionaba cómo dividía a las familias, cómo perdía esa interacción más directa, más social. Y hoy portamos tecnología todo el día con nosotros. Entonces, obviamente, el tema de la tecnoferencia se ha incrementado. Cuando hicimos el experimento social que te conté ahora, precisamente lo que obtuvimos fue que cuando había presencia del teléfono móvil, se disminuía el nivel de relación, el nivel de interés y se incrementaba el nivel de tensión y el nivel de esfuerzo. Entonces, es evidente que existe interferencia de la tecnología, en este caso del móvil, en las relaciones interpersonales. Fíjate, David, importante también, no sé si el estudio lo midió, si lo compartieron ustedes, si tienen información sobre si existen diferencias entre el uso del celular de los costarricenses, con los panameños o con los nicaragüenses, los guatemaltecos, los centroamericanos en general, ¿tienen alguna diferencia? No, bueno, de lo que nosotros pudimos segmentar, en realidad, los comportamientos eran bastante similares. Sobre todo, las diferencias más grandes se dan por contexto de vida. Como te comentaba ahora, los adolescentes lo usan prioritariamente para entretenimiento, Snapchat, Instagram, por ejemplo, son las aplicaciones. Música, YouTube, son las aplicaciones que más utilizan. Por otro lado, los adultos de más de 60, que pronto han tenido que adoptar más bien la tecnología, es un mecanismo maravilloso para ellos para seguir en contacto con sus seres queridos, ¿verdad? Porque muchas veces ese contacto se perdía y hoy es al menos una forma en la que pueden seguir en alguna medida en contacto. Y además que también les permite tener una herramienta para fortalecer otras habilidades que tenían prácticamente, que no quieren dormir. Así es, así es, sí, de hecho, bueno, yo lo veo con mis padres, con, ya, cuidado, si no pasan más tiempo que uno en el teléfono, ¿verdad? No, no, y en el WhatsApp, las tías que te escriben y yo, el famoso grupo de WhatsApp, de la familia que también te entretienen. Que de hecho, hablando de WhatsApp, precisamente WhatsApp fue la aplicación que más señalaron los centroamericanos que utilizamos en nuestro teléfono. Obviamente, si el principal uso es estar en contacto con seres queridos y dinámicas, digamos, sociales, WhatsApp se ha vuelto súper relevante. Así que para los centroamericanos prefieren el WhatsApp. Prefieren el WhatsApp, inclusive vimos el WhatsApp por encima de aplicaciones como Facebook, ¿verdad? Que en realidad ha sido una red que también ha ido decreciendo con el tema de los más jóvenes. Se ha ido haciendo una red más adulta, ¿verdad? Los jóvenes han migrado a las otras que hemos comentado ahorita. Mira, David, perdona que te interrumpa, pero vamos a ver unas imágenes de cómo usan el teléfono celular en conversaciones la gente, sobre todo los centroamericanos. Adelante. Se siente un incómodo porque uno quisiera estar en ese momento compartiendo con si es la familia o un amigo, se siente un poquillo incómodo cuando uno está hablando y no le está poniendo atención, ¿verdad? Sí, obviamente a veces uno siente que uno está hablando y las otras personas pues están más pendientes es de mirar las fotos o cosas de que le escriban por mensajes. Como que no quieren estar conmigo, entonces ¿para qué estoy en esa situación? O sea, ¿por qué estoy con esa persona? Hay mucha comunicación global, pero no hay una comunicación directa entre el ser humano. De hecho, yo me enojo, me enojo, no sé, me da ganas de apartarme mejor de esa persona. Alguien lo llama y uno lo coge y empieza, ah, no, ya usted con el celular. Uno ve que la gente se pone indispuesta por eso. Bueno, estamos acá conversando con David Falla, él es gerente regional de Data Mining de CCK y está con nosotros hablando de un estudio que recientemente han activado en Centroamérica que tiene que ver con el uso del celular y cómo está también en las relaciones, cómo interviene, cómo se interpone en las relaciones. David, ya, bueno, qué difícil es cambiar la realidad. O sea, ¿qué vamos a hacer con el celular? Si lo tenemos presente, ¿cuáles son entonces los retos que tenemos como sociedad para combatir esta situación? Bueno, precisamente hay que entender que la tecnología y el celular están hoy presentes y no se van a ir. De hecho, probablemente van a evolucionar y van a seguir evolucionando. Es una realidad. Lo que hay que entender es que el uso que le estamos dando, ¿verdad? Podría ser lo que es, lo que no sirve. El dispositivo y la tecnología no es mala. Claro. ¿Verdad? Al final es el uso que le damos. Y mucho va también en un tema de respeto hacia el otro. ¿Verdad? Es interesante porque cuando le preguntábamos a la gente si ellos utilizaban el teléfono cara a cara, ¿verdad? Cuando estaban en una conversión cara a cara, si tenían el teléfono, 45% nos dijo que sí, ¿verdad? Únicamente. Pero cuando les preguntábamos si ellos habían sentido falta de atención por parte de otra persona producto del uso del teléfono, más del 90%. Entonces, claro, no estamos siendo como conscientes o, bueno, no estamos pudiendo asumir nuestra responsabilidad también, ¿verdad? Porque al final es un tema de todos y de ser un poco respetuoso para el otro. Entonces hay que poner reglas. Yo diría que al final, primero es un tema de conciencia individual. Yo creo que cada quien podrá hacer su autonómica de cuál es el nivel de dependencia que tiene hoy del móvil y de cómo puede estar perdiendo las relaciones cara a cara. ¿Verdad? Nada, nunca va a sustituir una conversación de frente. Ni que te miren a los ojos. Ni que existan los emoticones que han tratado de ponerle cierta emoción al texto, ¿verdad? Va a sustituir esa conversación frontal. Entonces creo que tenemos que ponernos un poco más conscientes con respecto a esto. Y a nivel de, por ejemplo, las empresas, hay ciertas normas que se pueden poner. Por ejemplo, si uno va a una reunión, poder tener una cajita de tecnología. De pronto, entre amigos, por ejemplo, he escuchado amigos que dicen, bueno, ponemos los teléfonos en el medio y el que lo toca primero paga. ¿Verdad? Dináficas de ese tipo. Precisamente porque creo que ya hay un grado de conciencia, pero no estamos logrando transformar esa conciencia en acción, ¿verdad? Porque nos hemos vuelto de alguna manera dependientes. Y hay estudios que confirman de cómo el teléfono y sobre todo el tema de gratificación instantánea, ¿verdad? Las notificaciones nos han hecho un poco adictos a la tecnología y a tener, siempre estar viendo quién nos escribe. Por eso se genera esa ansiedad de cuando no tengo el teléfono, ¿cuántos WhatsApp habré tenido yo ya, verdad? A veces que uno llega y tiene 385 conversaciones de un solo grupo, por ejemplo. Así es, así es. Fíjese de la vid, tu recomendación entonces para, en estos momentos, ¿qué hacen? Bueno, yo creo que primero hay que asumir un grado de conciencia. Creo que hay un tema, un reto muy importante, sobre todo para los padres, y es que estamos viviendo una generación que es nativa digital, que nace con la tecnología, que interactúa con la tecnología, que incluso están perdiendo algunas habilidades de socialización. Y por otro lado, una generación que aprendió a tener la tecnología, que ha aprendido a usarla y demás. Entonces, chicos que entienden mejor la tecnología que sus padres, y el reto es cómo educar precisamente a la sociedad y ir educando, porque yo creo que mucho de esto viene de la familia, ¿verdad? En cómo ir educando precisamente para que se haga un uso correcto. Porque el celular es maravilloso, y nos da hoy acceso a información que antes no teníamos, acceso a contactos que antes no podíamos tener, inclusive nos ha permitido ampliar nuestra red de amigos. Mucha gente señaló utilizarlo también para conocer gente nueva, incluso tener citas, ¿verdad? Entonces, es interesante, es importante, creo que tiene que ver más con conciencia y con un poquito de educación. Bueno, muchas gracias, David. Gracias por aceptar nuestra invitación, por traernos esos datos, de verdad, que nos llevan a una reflexión, ¿no? Hay que tener, bueno, una cierta responsabilidad en el uso del teléfono, sobre todo en las relaciones. La próxima vez que vengas, el celular ya sabes, lo dejamos aparte. De hecho, si alguien quisiera tener más información sobre el estudio, pueden descargarlo en nuestra página web, www.cskcentroamerica.com. El estudio va a estar disponible y tiene un montón de otros datos interesantes sobre parejas, sobre familia, sobre trabajo y otros usos que se le dan. Sobre pareja y el celular y trabajo y el celular, ¿no? Así es, sí, sí. Entonces, vamos a hablar de esos temas en otra oportunidad. Vamos a decir aquí a producción que te vuelva a invitar, entonces. Perfecto. Muchas gracias. David Falla, gerente regional de Data Minim de CSK, estuvo hoy con nosotros conversando sobre este tópico tan importante que tiene que ver con una reciente encuesta en donde le preguntaban a la gente si el celular ahora está afectando sus relaciones interpersonales. Amigos, con él nos despedimos. Vamos a una breve pausa y al regreso volvemos con más de CD24 Noticias.